Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón me canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón me canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Así es, Él es nuestra fortaleza Cuando dicen amén Aún en el desierto Él nos fortalece Cantemos Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí Mi gracia sobre gracia me das Si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón Mi gracia sobre gracia me das Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón Mi gracia sobre gracia me das Sus bondades Tus bondades infinitas son, no las puedo contar No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tu Jesús Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón me canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Grandes 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 son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón me canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Grandes 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 son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón me canta todo el día y mi corazón Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción El corazón de cada día, cada noche a síndo tú Por tal es la iglesia, por tal es la iglesia Por tal es la iglesia, por tal es la iglesia Es el Espíritu que me gira Señor Es tu gracia que nos sostiene, a ti te damos toda la alabanza Dale fuertes aplausos a nuestro Dios Proclamaremos ahora y siempre tu grandeza y tus maravillas Señor Enseñaremos a nuestros hijos a alabarte y adorarte A obedecer tu palabra A escuchar tu voz y a obedecer De generación a generación Cantaremos y proclamaremos su grandeza Cuando dicen amén Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Inclina tu oído A lo que te diré Contar en proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo Las cosas que Dios hizo Las cosas que Dios hizo Esas yo hablaré Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Inclina tu oído A lo que te diré A lo que te diré A lo que te diré A generación a generación A generación cantaremos Así es Señor, queremos que nuestros hijos te alaben, proclamen tu grandeza Ahora y siempre, cantemos, escucha Escucha pueblo mío, atentos a mi ley Y clina tu oído, a lo que te diré Yo contaré en proverbios, sabiduría diré Las cosas que Dios hizo, es que yo hablaré Y una vez más, escucha Escucha pueblo mío, atentos a mi ley Y clina tu oído, a lo que te diré La boca de proverbios, sabiduría diré Las cosas que Dios hizo, es que yo hablaré Proclamaré y no encubriré de tu gran amor A generación, a generación cantaremos Y los hijos, y los hijos de los hijos Tu poder maravillas, sin dejar una sola cantarás Proclamaremos de tu gran amor Proclamaré y no encubriré de tu gran amor De generación, a generación cantaremos Vamos a ver la congregación cantando Proclamaré y no encubriré de tu gran amor Proclamaré y no encubriré de tu gran amor De generación, a generación cantaremos Y los hijos, y los hijos de los hijos Tu poder maravillas, sin dejar una sola cantarás Y los hijos, y los hijos de los hijos Tu poder maravillas, sin dejar una sola cantarás De generación a generación proclamarán sus grandes obras Así ha sido y seguirá siendo el Señor Queremos ser parte de ese plan perfecto Pues Él merece toda gloria, Él es digno de ser en gran manera alabado Volta con quien está al lado de ti, dile alábale con ganas Porque es el último domingo del año Y vamos a celebrarlo gozando, gozándonos del Señor Los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios El firmamento anuncia la obra de sus manos Tú mereces toda gloria, toda honra y honor Solo Tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria Y el firmamento de tu obra Por toda la tierra salió tu voz Tú mereces toda gloria, toda honra y honor Solo tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento de tu obra Por toda la tierra salió tu voz La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios es perfecta Es un testigo que alegra el corazón Y solo en ti me alegraré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús Y solo en ti me alegraré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús En ti nos alegramos Señor Te alabaré con mis manos Te alabaré con mi voz Con mis pies y con todo mi ser Señor Cantemos Tú mereces Tú mereces toda gloria Toda honra y honor Solo tú eres digno de adoración Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento de tu obra Por toda la tierra salió tu voz La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios es perfecta Sin testigo que alegra el corazón Y solo en ti me alegraré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús Y solo en ti te alegraré Y solo en ti me negocijaré Y solo en ti me negocijaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios es perfecta Y solo en Ti me alegraré, y solo en Ti me gozaré, en Ti me reivindicaré, vivo en Jesús. Y solo en Ti, y solo en Ti me alegraré, y solo en Ti me gozaré, en Ti me reivindicaré, vivo en Jesús. Y solo en Ti me alegraré, y solo en Ti me gozaré, en Ti me reivindicaré, vivo en Jesús. Y solo en Ti, y solo en Ti me alegraré, y solo en Ti me gozaré, en Ti me reivindicaré, vivo en Jesús. Hay gozos, Señor, en Tu presencia, hay plenitud y delicias por siempre. Y por eso, Señor, nos gozamos y nos alegramos en Ti. Y me alegraré, y solo en Ti me reivindicaré, vivo en Jesús. Cierra tus ojos un momento y dile, Señor, gracias. Señor, no queremos, aunque para Ti todos los días son iguales, no queremos, Señor, dejar pasar este día. Es el último domingo del año, el último domingo de este 2019 que nosotros, en el cual nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo tuyo para alabarte, para adorarte, para darte gloria. Queremos, Señor, queremos, Señor, como dice Tu palabra, no olvidarnos de ninguno de Tus beneficios. Traer a nuestra mente todas aquellas oraciones que Tú has respondido, aun aquellas oraciones que no has respondido de la manera que nosotros te pedimos. Pero al final, Tú respondiste y Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Aún por aquellas oraciones, las cuales todavía no respondes, gracias por eso, Señor. Gracias por cada situación en esta vida, pues Tu palabra dice que por todo y en todo te demos gracias. Bendita en un momento en las bendiciones y beneficios que ha recibido del Señor. Dice el salmista, bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordias. Señor, cuando hemos contemplado Tu gracia y Tu misericordia, cualquier cosa que recibamos de Ti, será una añadidura y una bendición. Pero algo que sobrepasa nuestro entendimiento es que al final de los tiempos, Tú nos galardonarás. Y tienes promesas espirituales para el final de los tiempos, para con Tus hijos. Ha sido solo Tu gracia este 2019. En mi vida, en mi congregación, en mi familia, ha sido solo Tu gracia, Señor. Solo Tu gracia, Señor. Solo Tu gracia, Señor. Manda tus manos hacia Él y dile gracias, Señor. Levantamos nuestra voz a Ti, Señor. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento Tu mano en mi ser, Solo veo tu misericordia en mí, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en mi ser, cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento Tu mano en mi ser. Solo veo tu misericordia en mi ser, que me llena en cada parte de mi ser. Es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. Es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. Adoramos, Señor. Mis ganancias las pongo a Tus pies, mis aflicciones quiero dármelas también. Solo quiero adorarte a Ti, solo quiero adorarte a Ti. Solo quiero adorarte a Ti, solo quiero adorarte a Ti. Dino una vez más, mis ganancias. Mis ganancias las pongo a Tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte a Ti, solo quiero adorarte a Ti. No hay nada que me impida adorarte a Ti. Es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. A Ti, es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. A Ti, es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. A Ti, es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. A Ti, es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. A Ti, es Su gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a Ti. Toda bendición, toda buena dadiva, viva solo para adorarte a Ti. Toda bendición, toda buena dadiva, viva solo para adorarte a Ti. Toda bendición, toda buena dadiva, viva solo para adorarte a Ti. Si está por ahí alguien de tu familia Extiende tu mano Por ahí sobre su hombro Y dale gracias al Señor Aún cada miembro de tu familia Te ha sido dado por gracia Y agradecele al Señor Por su vida Por su salud Gracias Señor Gracias a todos Gracias a todos Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Es tu gracia Y tu misericordia sobre mi Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Y luego con tu voz fuerte Es tu gracia Es tu gracia Y tu misericordia Y tu misericordia sobre mi Y tu misericordia sobre mi vida Y tu misericordia sobre mi vida Y de esos adoradores Y de esos adoradores Y de esos adoradores buscas tu Señor Los que te adoren en espíritu Y en verdad Aquellos que te siguen Y te siguen buscando de todo corazón Así queremos buscarte Así queremos buscarte Señor Purificanos Y le purificame Señor Limpiame Por medio de tu palabra Derriba todos mis argumentos Que se levantan en contra De tu conocimiento En contra de esa perfecta voluntad Limpiame Señor Y de esos adoradores buscarte Amén. Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento, quiero buscarte a ti con todo mi corazón. Según tu ordenanza y no en mi razonamiento, purifícame, santifícame. Cambia mi sol despiego, derrama de tu vino revo. Purifícame, santifícame. Dile, quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti, con todo mi corazón. Según tu ordenanza y no en mi razonamiento, quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Según tu ordenanza y no en mi razonamiento, purifícame. Purifícame, santifícame. Cambia mi sol despiego, derrama de tu vino revo. Purifícame, santifícame. Evviva mi sol despiego, derrama de tu vino revo. Evviva mi saldumento, que se levada por tu voluntad. Evviva mi sol despiego, derrama de tu vino. Cuatro, derrama de tu vino revo. Purificame, santificame, cambia mis ombres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purificame, santificame, reviva mis argumentos, levanta contra tu voluntad. Purificame, santificame. Purificame, santificame. Señor Conviva mi salvamento Que se levanta contra tu voluntad Porque ahí nos muestra su amor Arribando todos nuestros argumentos Con tu palabra Para que llevemos mucho fruto Para glorificarte a ti Queremos Señor declarar que tú eres el Señor Dice tu palabra que aquel que confiesa con su boca Que Jesús es el Señor Es salvo Nosotros como tus hijos queremos Proclamar que tú eres el Señor Proclamar que tú eres el tesoro Y nosotros pasos de barro en tus manos Proclamar que tú eres el tesoro Jesús es el Señor Soy su siervo por amor Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Basó de barro soy La excelencia del poder es de Dios Jesús es el tesoro Jesús es el tesoro Soy su siervo por amor Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Su gloria es el tesoro Su gloria es el tesoro Pasó de barro soy La excelencia del poder es de Dios No hay mérito en mi corazón Pues sé que débil soy A causa de Jesús estoy Atribulado Atribulado Mas no angustiado En apuros Mas no desesperado Perseguido Mas no desamparado Derribado Derribado Pero no destruido Llevando en el cuerpo La muerte de Jesús Para que su vida se manifieste En mi cuerpo Jesús es el tesoro Jesús es el Señor Soy su siervo por amor Su luz resplandeció Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Pasó de barro soy La excelencia del poder es de Dios Jesús es el tesoro Jesús es el tesoro Soy su siervo por amor Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Pasó de barro soy La excelencia del poder es de Dios No hay mérito en mi Pues sé que débil soy A causa de Jesús Estoy Atribulado Mas no angustiado En apuros Mas no desesperado Perseguido Mas no desamparado Perseguido Mas no desamparado Para que su vida se manifieste En mi cuerpo Pero no a mi cuerpo No desamparado No desamparado Perseguido No desamparado Más no angustiado En apuros Más no desesperado En ceñido Más no desamparado Derribado Pero no destruido Atribulado Más no angustiado En apuros Más no desesperado En ceñido Más no desamparado Derribado Pero no destruido Llevando en el cuerpo La muerte de Jesús Para que su vida se manifieste En mi cuerpo En mi cuerpo Más no desesperado Aún en la angustia, en la tribulación, clamaremos a ti, sabiendo que tú escucharás nuestro clamor, tú responderás a nuestra oración conforme a tu voluntad, así Señor serás glorificado, eres tú el exaltado, no a nosotros, no a nosotros Señor, sino a tu nombre sea la gloria, ahora y siempre, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias.